Les saluda el pastor Marco Antonio Díaz, nuestro tema salvando la niñez, nuestras instituciones están siendo atacadas, las instituciones fundamentales que cimientan nuestra sociedad. Nos dice el Salmo 82, oiga, 82, verso 3, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Estamos delante de un terremoto, pero no un terremoto que conmueva lo natural, pero sí no menos peligroso que ese terremoto que está conmoviendo los cimientos de nuestras naciones, como es cambiar la estructura de la familia, como es cambiar la estructura primaria del matrimonio. Y quien está más expuesto en este terremoto es nuestra niñez, son nuestros niños, son nuestros jóvenes. Y todos hemos sentido ese resonar, y usted lo ve, hasta mundialmente hay una crisis, hay una crisis en los países en donde se ha querido tergiversar la idea de matrimonio, tergiversar los conceptos de hombre, de mujer, y sobre todo los conceptos de moral, de la ética, del buen comportamiento humano. ¿Y para qué sirve? Pues todo esto es para que vivamos nosotros según las leyes de Dios, las leyes naturales que el mismo Dios nos ha escrito en nuestros corazones. Hoy se está corrompiendo ahí lo más sagrado que nosotros tenemos. Y le decimos un terremoto porque a todos eso nos conmueve. Hoy en nuestros países tenemos que buscar nuevamente ahí lo fundamental, lo fundamental que nos hace tener una identidad y por lo tanto también una dignidad. Tenemos que volver ahí a nuestras leyes. No solamente nos lo dice, nos lo repite, nos lo afirma la palabra de Dios, la escritura de muchas, de muchas maneras, sino también, ¿verdad? Hoy no solamente quieren cambiar lo que dice la escritura, sino también lo que dice nuestra, nuestra constitución al respecto de la, de la familia. Y me permito leer lo que dice la constitución de Guatemala, disculpen que está un poquito ahí gastada, pero sí, la usamos y la tenemos, la tenemos presente. Porque dice en su artículo número 47, protección a la familia del Estado garantiza la protección social, económica, jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y el espaciamiento de sus hijos. Seguidamente el artículo 48, pues nos habla que se reconoce la unión de hechos. El 49 vuelve a subrayar ahí el matrimonio y su significado, el 50, la igualdad de los hijos, el 51 a la protección, oiga, de los menores y los ancianos. Y el 52 a la protección y el privilegio de la maternidad. Y dice, la maternidad tiene la protección del Estado, que me la dará en forma especial por el estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones que de ella se derivan de la maternidad. ¿Por qué estamos mencionando la constitución? Porque la constitución es la base del Estado y cabalmente las leyes son las que hacen la base del mantenimiento y del sostenimiento en un cimiento fuerte de la familia. La familia, como todos saben, es la base de la sociedad y hoy vemos que cabalmente hay un atentado con la base de la sociedad y por lo tanto del orden gubernamental con leyes totalmente ajenas, ajenas a la lógica, ajenas a Dios, ajenas a la moral, ajenas a la buena convivencia ciudadana. Y por qué decimos que esto nos ha conmovido a todos, porque muchos de nosotros pues creemos en Dios, pero solo nominalmente o a veces no lo mencionamos y a veces pues decimos que no somos religiosos, pero cuando nos tocan el matrimonio, cuando nos tocan nuestra familia, cuando tocan a nuestros hijos, nos damos cuenta de nuestras convicciones. Y la convicción del pueblo guatemalteco no nos lo tiene que recordar ahí la constitución, ¿verdad? Si no sabemos que nuestras convicciones son la protección cabalmente del más débil de nuestros hijos. La misma constitución nos dice y reafirma lo que nosotros ya sabemos por conciencia, la vida se respeta desde su concepción y para eso se forma el Estado. Por lo tanto, nosotros debemos de estar cuidando cabalmente esa institución que hoy se ve amenazada. Tenemos ejemplos ahí de muchos países en donde ahora se diseña otro tipo de matrimonio, ahora se diseña otro tipo de concepción de la masculinidad o de la femineidad. Cuando hasta la misma constitución pues nos dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que tanto el hombre como la mujer tienen iguales, igual tratamiento, iguales derechos y obligaciones. Y más bien a la maternidad como le dimos aquí en el artículo 52 de la constitución de la República de Guatemala tiene todavía una especial protección contra todos aquellos que ahora ya hablan del aborto como que fuera un derecho. Cuando sencillamente el aborto es un asesinato del más débil, lo han adornado con palabras porque así nos van llevando, nos van llevando, nos cambian las palabras, usan eufemismos, suavizan, suavizan ahí el efecto. Pero lo que nos están diciendo es que sea un asesino, sea uno que atenta contra la estructura de la familia, sea un traidor al Estado atentando con la institución fundamental que es la familia, que es la base de la estabilidad de nuestras sociedades. Porque oye, hayan guerras, haya catástrofes, haya lo que haya, la familia siempre va a ser ahí el refugio y va a ser la fortaleza para volverse a levantar a pesar de cualquier calamidad. Esa es la agenda que nos están, que nos están trayendo de una forma, de una forma engañosa, falsa y que nos están metiendo por los medios de comunicación. Agradecemos por lo tanto a todos estos medios de comunicación que no se dejan llevar ahí por esta agenda. Nos atacan con películas, nos atacan con canciones, en las canciones ya va ahí metido esta semilla del mal, va metido ese germen ahí para cambiar a nuestros niños. Los más vulnerables, esto pues no es nuevo, los regímenes totalitaristas, socialistas como Hitler, como Mussolini, ellos empezaban de una vez ahí a leccionar a los niños y a llevarlos hacia otra dirección que resultó cabalmente en la destrucción de esas mismas naciones, en la debilidad que hoy vemos nosotros pues en Europa, ya por no considerar lo que es la maternidad, lo han llevado a bajar aún más el índice de nacimientos en donde Europa prácticamente desaparece en 30 años la identidad europea. Nosotros hoy debemos de saber nuestra identidad guatemalteca, una identidad, un pueblo que teme a Dios, un pueblo que tiene valores, un pueblo que respeta la vida, un pueblo que respeta el matrimonio. Y esa es la temática que vamos a estar llevando y por eso tenemos la celebración de la marcha Pro Vida, en la cual nos va a informar nuestra invitada en este día, Tere Vesco, por favor, Tere. Muchas gracias, mi hermano. En Guatemala tenemos la suerte y la bendición de ser la primera nación en el mundo que se declaró Pro Vida y Guatemala desde hace muchos años está llamada a ser luz para las naciones. ¿Eso qué quiere decir? Ahora tenemos más compromiso todavía con la luz para las naciones y ser y cumplir con esto. Esto sucede porque, por lo tanto, hemos organizado una marcha por la vida, a continuación de la marcha por la vida que se llevó a cabo en el 2018, que de una manera impresionante todos los guatemaltecos de diferentes credos nos presentamos en la marcha para defender la vida en Guatemala desde su concepción. Ahora vamos a hacer una caminata por Pro Vida del 2023, la cual los estamos invitando cordialmente a que participen todas las personas con sus cónyuges, con sus hijos, bebés, adolescentes, hermanos, tíos, primos, abuelos, bisabuelos, que lleguen todos en familia, todos los que se puedan movilizar. Vamos a hacer una caminata del Parque Concordia a la Plaza Central y eso nos va a llevar a converger de todos los credos y con felicidad vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que nos bendiga a Guatemala, que nos dé bendición y que trabajemos todos con valores y principios en base a la moral que debemos de tener constantemente mantenerla también porque nos tratan de bombardear con mensajes que no son ideales para los ojos de Dios. Tenemos que hacer las cosas de acuerdo con lo que Dios nos pide y lo que nos pide es que hagamos las cosas bien, que no nos desviemos de las cosas que no son agradables a sus ojos. Entonces les suplicamos que puedan llegar con sus familias vestidos de preferencia con blusa blanca o camisa blanca y pantalón azul. Las personas que no puedan hacerlo, que el domingo 13, que también se vistan de esa manera de blanco y azul para que si circulan en las calles, en centros comerciales, en parques, donde sea, seamos identificados todos los que somos pro vida. Pro vida quiere decir que amamos a la vida y amamos a los bebés desde su concepción, niñez, adolescencia, juventud y la vejez. Así que también queremos pedirles de favor que las personas que están en el interior se aboquen a las cabeceras departamentales. En las cabeceras departamentales que salgan a los parques y todos los municipios se congreguen ahí para poder manifestar su amor a Dios y bendecir una vez más que somos un país pro vida. Muchas gracias. Gracias, Tere. Entendemos que ya escuelas, ¿verdad? Colegios también privados se han apuntado a hacer la marcha por la vida y también hemos tenido comunicación también de iglesias en el interior. Así es, nos han confirmado en diferentes lugares que están organizándose. Esto es algo cívico, no es algo que haya un partido promoviéndolo. Somos nosotros, los ciudadanos y como personas individuales que tenemos que formarnos con las amistades y amigos y familia para llegar a los parques de la comunidad y que todos tengamos los mejores resultados para que Dios vea que somos un país bendecido y amado por Dios. Sí, vemos hoy, como lo decíamos ahí en la introducción, que es necesario manifestarnos. Es necesario manifestarnos. Vemos otros pueblos que han caído cabalmente bajo esta amenaza de ese nuevo socialismo, nuevas ideas de izquierda que han infiltrado nuestra educación, que han infiltrado y cambiado nuestra cultura y debemos los ciudadanos de marcar cabalmente la línea. Es un llamado a los ministerios o al Ministerio de Educación a revisar realmente el currículo. Corresponde eso cabalmente a lo que leímos nosotros hoy en la Constitución. No es un pedido que nosotros no estamos hoy inventando o un pedido religioso, sino es un pedido realmente de que se respete la estructura de gobierno y de país que tenemos en las leyes de Dios, respetando la vida y especialmente los más pequeños. Así es que hago mía también la invitación nuevamente este domingo 13 de agosto desde las 10 de la mañana en Parque Concordia de la Ciudad Capital y en las cabeceras departamentales. Algo más que les quería pedir es que por favor las personas que lo reciban por WhatsApp o por Facebook o por TikTok, lo que sea, no se limiten a reenviar las cosas. Reenviemos la información, pero participemos. Esto no se trata de que es presencia virtual, no. Presencial que tenemos que estar ahí para desbordar la plaza de la Constitución, que es donde nos vamos a reunir y darle gracias a Dios. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias a nuestra amable audiencia. Nos vemos en la próxima, salvando a nuestra niñez.